La Dirección de Obras Municipales ha activado ya el grupo de Bacheo de la gestión 2020 con los trabajos de Bacheo e identificación de diferentes puntos de las diferentes avenidas principales y secundarias de la ciudad del Alto. En este caso una de las vías más críticas que cada año presenta de Teororo es la avenida litoral. Se está cubriendo con tres cuadrillas en los diferentes puntos para poder apalear de lo más pronto posible y que la vía pueda estar transitable. Se está mejorando en dos diferentes trabajos, justamente en los puntos más puntuales o más pequeños se está realizando el trabajo con mezcla asfáltica en frío, que es material en frío que se puede aplicar. Pero como estamos en temporada de lluvias también no es factible hacer con mezcla asfáltica en caliente es por eso que nosotros para poder dejar transitable la vía estamos haciendo bacheo con losetas y obviamente que es lo que hace que se mejore la vía.